Bueno, tú sabes que nuestra responsabilidad como Consejo es velar por las políticas públicas nacionales, acuerdos internacionales y entre locales. Nuestro alcalde, muy preocupado por la situación de la vulnerabilidad de las personas con discapacidades y en ese orden el grupo de atención prioritaria, creó la normativa en el año 2014, luego los reglamentos para elegir los consejos consultivos en el 2016 y todo este proceso implica y termina ahora con la conformación de la Asociación de Personas con Discapacidades. ¿Cuál es el fin y el propósito de ellos de un poco velar por los derechos que ellos tienen a manera personal, a manera colectiva, a nivel asociativo? En el caso del Consejo como tal, pues una de sus atribuciones es crear las políticas públicas locales. Estamos trabajando en un proyecto de una normativa que nos permita regular las personas con discapacidades. En estos días vamos a hacer la entrega oficial a ellos para que ellos lo socialicen y luego remitirlo a la alcaldía para que las autoridades competentes socialicen, concienticen, mejoren y hagan en realidad este proyecto para velar por los derechos de las personas con discapacidades. Por supuesto, y el hecho de estar organizados, asociados, ahora la invitación que se le ha hecho es para que se integren a la asociación a fin de presentar algún proyecto integral que beneficie al Cantón y a ellos como tal. Bueno, el hecho es que todos somos vulnerables en algún momento y todos tenemos alguna discapacidad, tanto física como intelectual. Entonces queda abierto el abanico aquí de la asociación de las personas con discapacidad bendecida por Dios, que es la compañera Maribel, a fin de que les visiten, se integren, socialicen y participen de este proceso activamente para seguir creciendo como tal.